¿Qué tal? Bienvenidos a Cauquienesnet.cl, hoy estamos con dos invitados, un candidato a concejal y un candidato a convencional constituyente, el candidato a concejal, ustedes ya lo conocen, Claudio Chamorro Peña, es gestor cultural, el hombre detrás de revista Motivus, del programa Nuestra Gente, actualmente es jefe de gabinete en la gobernación provincial de Cauquienes, así que le damos la bienvenida a Claudio, candidato por renovación nacional al Consejo Municipal. ¿Cómo estás Claudio? Bienvenido. Hola Patricio, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos para poder conversar, ¿cierto? De lo que se viene este 10 y 11 de abril, ahora son dos días. Dos días, vamos a hablar de eso también, ¿eh? Y también nos acompaña en esta oportunidad Leroy Ibáñez Buenur, él es candidato a convencional constituyente, licenciado en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad Autónoma de Chile, con magíster en Derecho, mención en Derecho Administrativo de la Universidad de Talca, y actualmente cursa un magíster en gestión de gobierno de la Universidad Autónoma de Chile, entre otros cargos también, ha tenido cargos públicos, creo que también muy ligados a lo que es nuestra provincia de Leroy, por ahí alguno de tus puestos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Patricio, gracias por considerarme. Efectivamente, estuve un año en la OPD de Chanco, Pellugue, cuando tenía territorialidad en ambas comunas. Fue mi primer cargo como funcionario público, al que le guardo mucho cariño, siempre voy a estar muy agradecido de Chanco, fue una comuna que me recepcionó, hice grandes amistades transversales en todos los pasajes que pueden haber Chanco, profesores, en el área de la salud, carabineros, ex funcionarios de carabineros, gendarmería, hay que decir de los colegas de la municipalidad, a quienes les mando muchos saludos, a Claudia Vega, a la Dideco, a Caterin Cancino, quizás quedo hasta 48 horas aquí sin empezar a darle salud a todo lo que van a decir. Hay arraigo entonces también con el sector costero de la provincia. Bastante, bastante. Y bueno, ¿qué decir con Cauquenes? Con Claudio tenemos ahí una larga relación, a quien le agradezco mucho que me recepcione cada vez que voy a Cauquenes, hoy día podemos, compartimos mucho en radio, en Géminis, tenemos un programa en los estados. Son estrellas de la radio en estos momentos ustedes. Sí, en realidad, eso se lo debemos a Claudio. Claudio es el gestor y siempre me recepciona, así que muchas gracias Claudio por tu solidaridad y compañerismo, así que porque además yo también milito en RN, soy militante RN y voy en la lista de vamos por Chile como convención al constituyente. Me gusta ser transparente en eso. Así es, los dos militantes de renovación nacional. Y vamos a partir un poco por las intenciones, ¿no? De postular a cada uno de los cargos, partimos con Claudio, ¿qué te motivó a querer postularte al Consejo Municipal en esta etapa, Claudio? Bueno, todos saben que llevo una larga trayectoria en el mundo privado, específicamente en una cooperativa, la segunda a nivel nacional, donde hice mi carrera, Patricio, ahí me formé, ahí conocí grandes amigos, desde funcionario ejecutivo hasta, cierto, la plana mayor, me guarda mucho cariño, yo también guardo harto cariño porque cuando tú te vas formando en un lugar y logras ir escalando, ¿cierto? Te dan las oportunidades para ir escalando, tú agradeces harto eso. Pero de repente me dio algo de irme al mundo público, me dio esa destinita pública, partió por el lado mi hermano, mi hermano de también Renovación Nacional, está en estos minutos en Copiapó, muy cercano a la política, y me empezó a intestar este bichito social, me dijo, Claudio, y todas ciertas cosas por cauquenes, te gusta sacar adelante a cauquenes, llevarlo a afuera de la de la región, que lo conozcan, ¿por qué no le así empeño a a meterte en la política? Yo dije, sí, puede ser, bueno, al final, cuento corto, segundo gobierno de Sebastián Piñera, me invitan a trabajar a la gobernación, llegué de asesor territorial, coordinador, y hoy día soy el jefe de gabinete de la gobernación, llevo tres años ya en el mundo público, y me ha encantado, ahí surgió la posibilidad de ser candidato a concejal, es que sí, que tú, ¿sabes lo que pasa, Patricio? Y no dudaste en algún momento, teniendo en cuenta, por ejemplo, que tú eres una persona ligada al mundo de la cultura, las artes en cauquenes, tienes una revista que es bien transversal en cuanto a la llegada, un programa de televisión, ¿no dudaste de repente como marcarte con política? Claro, lo que pasa es que tú tienes que definirte en la vida, te fija, yo siempre he tenido una tendencia, yo tengo una tendencia, pero soy muy respetuoso de las otras, te puedo decir que tengo amigos en todos los colores políticos y todos los colores religiosos, te fija, si yo respeto, también pido que me respeten a mí, y mientras que mantengamos eso, y todos pensemos en el bien de una comunidad, nunca vamos a tener problemas, te fija, yo no tengo problemas con nadie, ¿ah? Qué linda es la libertad, ¿vieron? La libertad permite eso, cuando uno es un fiel, un fiel protector de la institucionalidad, un respetuoso de esta misma, protege no solo la libertad personal, sino que la del prójimo, y eso... Exacto. Perdón, Claudio, es que... No, no, está súper, está súper bien, sí. Bueno, pero sí, ya está, ya estamos afiatados en radio, amigo, nos prestamos ropa mutuamente. Sospecho que aquí las flores van a saltar de un lado a otro más que mi camisa, hoy día. Entonces, entonces eso pasa por Patricio, de que, y me di cuenta de que, como tú dices, yo soy muy gestor cultural, pero también estoy abierto a otras cosas, te fija, más que de 15 años en el lado financiero, me manejo en eso, y cuando llegué a la gobernación de Agogiene, me di cuenta que hay una gama de posibilidades de ayudar, y que la gente necesita que alguien los guíe. Me di cuenta que hay un equipo tremendo que está atrás trabajando, y que chai, y armamos un equipo potente, que chai, y hemos ayudado a mucha gente, y sin sacarnos la fotito, y sin andar diciendo que ayudamos a Juanito Pérez, a la Juanita Pérez, no. La idea es trabajar para la comunidad, apoyarla, que salgamos todo adelante, y de eso se trata. Bueno, y Leroy, por su lado, abogado, me imagino que eso también tiene muchísima relación con tu motivación para querer ser convencional constituyente por el Maule Sur. Sí, en realidad, mira, lógicamente, el tener quizá herramientas académicas como las que mencionaste, además tengo tres diplomados, dos de ellos ligados al área de la gestión pública, me permiten tener algún conocimiento más técnico de lo que uno pudiera querer mejorar, y en eso creo que podemos ahondar un poquito más adelante. Pero a mí lo que más me cautivó para poder ser un candidato a la convención y con la final, con la finalidad de ser un, de lograr el escaño, es tener una real representación de alguien que se crió y se ha desarrollado desde que es profesional, en una localidad tan rural como el Maule Sur, o sea... Tú eres de Parrales, además, ¿verdad? Yo soy de Parrales, efectivamente, nació y criado allá, pero si hay algo que nos une a estas once comunas del distrito dieciocho, es que tenemos las mismas necesidades y somos igual de rurales, y todas somos muy agrícolas. En el Maule, la región, tenemos un veintiséis por ciento de las tierras cultivables, y en el Maule Sur te puedo apostar que tenemos sobre el trece por ciento de sesenta y seis. Somos una localidad muy rural, en donde vemos que la gente tiene problemas de conectividad, no sólo vial, sino que también, al poco andar en Cauquenes, uno puede reconocer que falta señal de teléfono, que no llega el telecable, que hay cortes de luz regular, y el mismo ministro del Interior hoy día dijo, o sea, tener internet, tener luz, tener telefonía, ya no es algo de lujo, es una necesidad básica, porque el mundo hoy día lo exige, exige estar conectado. De hecho, tanto los trabajos a distancias, como la educación a distancia, producto de la propia pandemia, ha dejado de manifiesto que pese a que muchos chilenos, digamos, tienen un dispositivo móvil, tienen supuestamente datos, no ha dado abasto, ¿verdad?, con la necesidad del último tiempo en cuanto a conectividad. Correcto, correcto, eso, la pandemia nos enseñó de que, pese a que somos los jaguares de Latinoamérica, distamos mucho de los países del primer mundo, y tan, en una cuestión tan básica como no poder, yo me saco el sombrero con los profes, así que, además de que Claudio es profe, en general, o sea, hicieron malabares para poder enseñar a distancia, las educadoras también de párvulos, lo mismo, y esto nos demuestra que somos un país que todavía crece, entonces, tener ese conocimiento, no solo porque digo ser, sino que me he criado y me he desarrollado, en esta parte del país, permite tener conocimiento afín y representar bien cómo poder lograr subsanar esas necesidades, porque todos los presentes aquí, en esta conversación, tiene muy claro que cuando uno va de Cauquén, esa apellugue, antes del corte ahí por la vega, se corta la señal, el Spotify deja de funcionar, los que tenemos Spotify de pobre, que es el YouTube, deja de funcionar, si queda ahí empana por ese motivo, no, porque tenés teléfono para llamar, qué decir, si vas rapidón, y ahí en el corte te vas a ir de largo, sálvate solo, entonces, ¿por qué? Porque cosas que a uno son tan cotidianas, en realidad en el centro del país, son tan lejanas, no tienen idea de lo que es estar sin señal constantemente, o no poder hacer una llamadita, entonces eso me incentivó mucho, además también representar las tradiciones, yo deseo, a mí me conocen como el Guasolero, hoy en Cauquén me conocen así, corrí seis años en la asociación Cauquén como socio del Club Sausal, al cual le tengo mucho cariño a todos sus socios, entre ellos Jairo Paso, Renan Cancino, bueno, la familia Morales, Alonso, muchas cuantos más, entonces eso me hizo moralmente sentirme obligado de tomar este desafío que en realidad es súper rico en el sentido de que la gente, pese a que tiene desconocimiento, lo recibe muy bien, sin perjuicio de eso, y desgraciadamente, sacando a Claudio de lo que voy a decir, dentro de nuestra misma trinchera, tenemos las zancadillas más grandes, y eso es súper triste, y por eso la gente está tan desencantada del mundo político, porque en definitiva nadie logra entender por qué si gente que pertenece a los mismos conglomerados, se hacen empujones, se hacen zancadillas, pero bueno, la idea de este cambio constitucional también es dar un cambio, un renuevo a todo esto, y por eso la gente no sólo votó a prueba, sino que también votó convención constitucional, y no convención mixta, porque ya está aburrido de eso, así que eso es una expresión clara de que tenemos que adecuarnos no sólo a lo que dice la mayoría, sino que a lo que exige la mayoría. Oiga, candidato Leroy, a propósito que usted habló de la elección del apruebo-rechazo, ¿usted qué votó? ¿Apruebo-rechazo? Yo no sólo voté rechazo, sino que también conversaba mucho para que la gente votara rechazo, y esto incentivado principalmente porque no soy contrario a que las personas, cada vecino, tenga una participación activa en todas estas decisiones políticas de trascendencia, sino que soy contrario a los trabajos poco serios. Cuando se tomó el pacto por la paz, se indicó vamos a tener una reforma constitucional que va a implicar una nueva constitución. Yo creo que hasta ahí estábamos todos de acuerdo. El problema está en que quedó hasta ahí. Nadie dijo, ¿saben qué? Esto es tan serio, y las problemáticas son educación, salud, vivienda, pensiones, que el trabajo se va a abocar en esto. Pero no sabemos todavía en qué se va a abocar, en qué nos vamos a tener que poner de acuerdo, creo yo que voy a lograr un escaño. Entonces, en definitiva, es como, ya está bien, tenemos que respetar los tratados internacionales, ya está bien, los convencionales constituyentes no pueden legislar, pero ya hacer una constitución es legislar. Entonces, si hubiera puesto una carta acá, indicando, esto va a ser lo que se va a mejorar a través de una nueva constitución, es que yo salgo con el porte de la ciudad de Cauquén en una bandera a decir que todo va a prueba. Pero en definitiva, nadie transparentó hacia dónde vamos. Pero su rechazo era porque no existía claridad de cómo iba a ser el proceso. Claro, claro, porque en definitiva, o sea, el proceso existía claridad, qué pasaba si ganaba la prueba en convención mixta, convención constituyente, respecto a quiénes iban a generar esta nueva constitución. Pero no existía claridad en qué iban a trabajar esto, que iban a generar una nueva constitución. Y una constitución contempla un compromiso de trabajo tal que requiere un trabajo dedicado, un trabajo comprometido. Entonces, no podemos decir, no, es que vamos a respetar los tratados internacionales y no pueden legislar. Eso es muy ambiguo, es muy abierto. Incluso los penalistas pueden dar ejemplo de leyes penales en blanco, que son esas que no se entiende muy bien, que es lo que castigan, ni cuánto castigan. Los abogados me van a entender. Entonces. Se está poniendo muy técnico con sus aplicaciones. No, pero en concreto, en concreto, una constitución en la ley de leyes es súper importante tener claridad de qué vamos a trabajar en ella. Ahora, sin prejuicio de eso, y como indiqué al principio, la libertad de lo más importante que tenemos, la humanidad ha luchado por esta eternamente. Chile en realidad ha sido un ejemplo, fue de los primeros países en abolirla. Entonces, tenerla implica respetarla. La mayoría. Algunos se podría preguntar, bueno, si él rechazaba una nueva constitución, porque ahora quiere ser parte de los que la escriben. Porque en definitiva. Es una pregunta lícita, digamos. Es una pregunta más que legítima. Pero justamente en un proceso democrático, en donde la igualdad ante la ley es la consigna y es lo que queremos relevar, no podemos hacer una democracia de clases como lo hizo Hitler en su momento. En donde quien piensa distinto a la mayoría, muere. Yo creo que justamente en un debate democrático tenemos que estar preparados para perder y para ganar. Y tenemos que estar preparados para que aquellos que pierden puedan también ser parte de este proceso. Así como en su momento Allende perdió más de cinco veces la elección al presidente, yo no vi a Allende tirando piedras ni matando gente afuera porque perdió su candidatura. Es más, continuó y perseveró y fue parte de los procesos democráticos hasta que logró su cometido. Esto es lo mismo por parte de aquellos que abiertamente indicamos, oye, yo rechacé por esto, por esto, por otro, porque pueden ser más de un motivo. Pero en definitiva es exactamente igual. O sea, ya listo, perdió mi opción, ya. ¿Qué queda ahora? Sumarme a lo que la mayoría indico. Ya, ¿cómo me sumo? ¿Voto? ¿Soy candidato? En mi caso soy candidato, además de que lógicamente voy a votar. Y teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta los quórums que se van a, que ya están validados, ¿no?, para este proceso de la redacción de la nueva constitución, usted, siendo parte de los que van a redactar la nueva constitución, en un eventual escenario, por supuesto, pero va a aprobar, necesariamente implicaría aprobar lo que resulte de esa redacción, porque implica ponerse de acuerdo, implica que existan quórums, o si es que la constitución no queda como a usted le gustaría, finalmente va a rechazar de nuevo, pese a que fue parte de los que la escribieron. Bueno, es que de eso se tratan los procesos democráticos. Perdón, tengo un pollito atrapado. De eso se tratan los procesos democráticos. Justamente de respetar en definitiva la elección que uno pueda tener, yo, lógicamente, si soy parte de la convencional constituyente, voy a ser un fiel protector de lo que se logre en ella, aunque los acuerdos en posibilidades, y lo más probable muy amplia, no sean representativos de lo que yo quiera. Entonces, igual va a depender un poco de los puntos de desencuentro, mi posibilidad de aprobar o rechazar, pero yo creo que si soy parte de algo es para defender el trabajo que se va a realizar. Por ejemplo, el otro día en Radio Lautaro me decían, oye, el derecho a huelga, ¿cómo lo vaya a tratar? Y me preguntaban así como de manera detallada, y yo dije, bueno, los funcionarios públicos, de acuerdo a ley, no tienen derecho a huelga, creo que eso es algo que debemos reformar, pero creo que nos estamos poniendo en un escenario que contradice el espíritu de redactar una nueva constitución, la idea de redactarle justamente que la posibilidad de hacer huelga sea mínima. ¿Por qué? No por privar a la gente, sino porque las condiciones van a atender a que la gente no esté descontenta con las cosas que están haciendo. Es al revés la mirada, no es como, no, eliminemos el derecho a huelga, no, mantengámoslo, pero tengamos fe en que lo que vamos a hacer va a mejorar nuestra calidad de vida. Ahora, no creo que Chile esté tan mal, por algo toda Sudamérica viene a Chile, en vez de irse a Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, tenemos, hemos crecido nuestra tasa de migrantes justamente porque creo que ellos ven que estamos mejores que los demás, lo que nos implica que debamos seguir mejorando. Así que, bueno, por ahí yo creo que puedo responder un poquito lo que me preguntaba. Sin duda, bueno, y de la migración tal vez hablemos un ratito más, ¿no? Porque también es un tema súper contingente, pero vamos a pasar a Claudio para que él también nos dé su visión de qué es lo que espera, de qué es lo que esperas como ciudadano primero, como eventual concejal tal vez, de una nueva constitución. Bueno, se esperan hartas cosas, Patricio, porque, bueno, como ya se decidió el redactar la nueva carta, ¿está cierto? Se espera de que las personas que estoy seguro que el héroe será uno de los que va a estar ahí. No es porque seamos amigos, no, porque me ha demostrado en el trabajo en terreno que hemos hecho, me ha demostrado en la radio cuando participamos juntos, y me ha demostrado delante la gente cuando estamos conversando, de que tiene clarita la película. Y lo que más me interesa que tenga clarita la película, sobre todo estas tres comunas de las cuales yo adoro, que es Perillú, Wechampo y Causquene, sobre todo mí y Causquene. Y obviamente las otras comunas que él tiene que representar. ¿Se fijan? Entonces, son once. Entonces, lo que uno espera es que se haga una buena carta fundamental, ¿cierto? Y que nos represente a todos. Eso es lo principal. Pero, por ejemplo, por ejemplo, ustedes tienen un programa de radio en la Géminis, donde conversan todos los sábados, tengo entendido. Todos los sábados. En los comerciales, Claudio. Cuando tienen tanda, ¿verdad? Sí, sí. Sí, de repente, de repente no da para tanda. Está fluido el tema que de repente no alcanzamos ni para el tema musical. Ya, pero en la tanda, ¿tú qué le dices al héroe? Así como, oye, la constitución tiene que estar, ¿qué cosa? No, no, siempre hablábamos el tema agrícola, el tema del agua, el tema de poder cuidar nuestro, nuestra agua. Eso, lo que siempre le digo, el héroe te lo puede ratificar, pero en todos los programas siempre sale el tema del agua. Que un tema súper, súper contingente en Cauquenes, en Chango también, hubo una manifestación hace un tiempo atrás. Sí, sí. Porque efectivamente, y sobre todo, comunidades rurales, bien digo, están quedando sin el recurso hídrico, que es necesario para el trabajo, que es necesario para la subsistencia, y ¿cuál es tu opinión referente a aquello? Es que, mira, lo que pasa es que la provincia en sí, debido a los años que han ido avanzando, el cambio climático, igual ha tenido un déficit, o sea, se está secando la provincia, han ido bajando la lluvia, te fija, hay industrias que se han instalado acá, de mucha, ¿cómo se llama?, monocultivo, muchas viñas grandes, te fija, más el robo del agua, porque hay que decirlo, hay gente que está robando agua en un río. ¿A la tierra sequía o saqueo? No, 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 hay de todo un poco, hay de todo un poco, los que vivimos en Causquienes, yo me recuerdo cabro chico, estar al lado del bracero y tirar esa rama, porque había una tormenta enorme que llovía una semana entera, y eso de día no ocurre, ¿te fijas? De abril a octubre llovía antes. No, claro, entonces el clima igual te está jugando una mala pasada, que te fijas ahí, y a eso tú le sumas que de sequía se pasa a saqueo y ahí cambiamos, pues hay gente que lamentablemente se está aprovechando de sacar agua de donde no corresponde o de donde no debe sacar, ¿te fijas? Entonces esas dos cosas, sequía y robar el agua, ¿qué nos lleva? Que los pequeños agricultores, que las pequeñas personas que necesitan el vital elemento, no lo tienen. Pero se sabe que la fiscalización efectiva en cuanto al, por ejemplo, al robo del agua, de los ríos, tiene que ver con la DGA, y que ellos son los que hacen una fiscalización efectiva, no así, por ejemplo, los municipios, los consejos, pero, ¿cuál crees tú que puede ser el apoyo que pueda hacer un consejo municipal, un municipio, a los ciudadanos, a los habitantes de la comuna de Cauquena, en este caso, ¿no? Que sienten que se le está vulnerando también con un derecho, ¿cómo crees tú que se puede apoyar desde la que podría ser tu trinchera? Mira, aquí podemos unir un poco la nueva constitución, porque Leroy siempre plantea de que a las municipalidades se les dé un poquito más de poder, un poder económico, de fija y un poder de mayores decisiones. En este mismo caso, a la DGA le faltan más fiscalizadores. No es posible para una región tan grande hayan tan pocos fiscalizadores. Entonces, si le están denunciando de tantas partes, se demora mucho el fiscalizador. Cuando ya llega, ya las bombas ya no están, las extracciones de agua ya no están, ¿te fijas? Pero si hubieran fiscalizadores de este mismo robo, que estuvieran en el municipio sería distinto. Y eso se podría dar perfectamente dentro del municipio. Si tuvieran las herramientas necesarias, ¿te fijas? Que se podrían dar, en lo que dice perfectamente Leroy, siempre que lo conversamos, de que las municipalidades tuvieran un poco más de poder y también un recurso económico. Bueno, además, según lo que se sabe, en general la DGA tiene súper pocos fiscalizadores a nivel nacional. Muy pocos, muy pocos. Y Leroy, pasamos a Leroy. Sí, sí, sí. ¿Cómo podría tener la repercusión, el tema del agua, en la nueva constitución, bajo tu precepto, y tú también, siendo un conocedor de la zona, me imagino que es una situación que también se vive en Parral, que es una comuna muy vecina a la nuestra? Mira, te voy a decir algo, o sea, voy a tomar la pregunta y de ahí voy a unir lo lo de las municipalidades que siempre establezco, porque me interesa bastante, una cosa lleva a la otra. Yo, como convencional, como candidato, siempre he propuesto que nuestra constitución debe dar un giro hacia una, a que seamos una potencia alimenticia, ¿ya? ¿Por qué? Porque la agricultura en sí es un oficio que es mucho más amigable con el medio ambiente, querámoslo o no, en un debate hace un tiempo atrás me preguntaron, pero tú dependes de la agricultura, yo dije, un momento, todos los presentes aquí, al igual que ahora, dependemos de la agricultura. ¿Cómo si yo me dedico a otras cosas, soy medio? Oye, pasa que usted en las mañanas cada vez que se sirve un té y se come un pan, lo está haciendo gracias a la labor del agricultor, ¿ya? Entonces, siempre he propuesto eso porque en realidad este trabajo pasa bien invisible entre nosotros, ¿ah? Como que uno abre el ref y se sirve algo y ya, y lo compró en el supermercado, en el almacén de la esquina, o a Doña Juanita, en la feria, no sé. Pero en realidad eso se debe, además de todo al trabajo de los factores intermedios, a que el agricultor en la mañana labró la tierra, se preocupó la gallina, se preocupó la vaca, etcétera. Ahora, el problema del agua es un tema de largo aliento y que yo tengo una propuesta media radical que yo sé que a mi sector en general no le va a parecer muy bien, pero me importa poco porque yo represento a 93% de los agricultores de un total de 300.000, que son aproximadamente 280.000 agricultores. ¿Y cuál es la propuesta tan polémica, Leroy? Por eso, mi propuesta es que las aguas no se puedan comercializar y que los campos, de acuerdo a las escrituras que existen hasta el día de hoy, existe registro de eso, se puede hacer un estudio de títulos, sean tratados como una cosa con las aguas que tienen. Es decir, si antes el campo tenía, por decir, una cantidad, 100 acciones de riego y podía cultivarse con el riego de la junta de usuarios 100 hectáreas, porque eso aproximadamente uno puede regar con una acción, dependiendo del cultivo, si un poquito más exigente como el arroz y el maíz, necesitáis 1.3, 1.4 acciones de agua por hectárea para poder regar ese tipo de cultivo. Pero bueno, volviendo a lo central, si el campo tenía 100 acciones de agua, bueno, si usted quiere vender el campo, se vende con las 100 acciones. Usted no puede vender las 100 acciones un día y dejar el campo sin agua. O sea, el campo tiene agua, usted lo vende con esa agua. Usted quiere aumentar el agua, la inscribe y queda en el campo. ¿Cómo la puede aumentar? Porque en definitiva ya no va a poder comprar agua al vecino. Claro. Haciendo pozos profundos, por ejemplo. Ya, usted aumentó el agua del pozo profundo, listo. Tiene 70 litros ese pozo profundo de capacidad, son 70 acciones, listo. Esas 70 acciones de ese pozo profundo son de este campo. Y se acabó. Y para mí, ya. Ahora, ¿cómo fiscalizamos el tema? Tiene relación con el tema, con lo que refería Claudio, de aumentar la envergadura de facultades de los municipios. Yo creo que la única forma de ser más eficiente es con el gasto público, que es decir, que llegue el gasto público más rápido a nosotros como vecinos, es que las municipalidades se transformen en gobiernos locales, y tanto alcaldes como concejales tengan mayores facultades para poder decir, bueno, la política municipal de este año va a ser esta. Vamos a pavimentar 150 kilómetros, vamos a hacer alcantarillado en tantas partes, que ya sausal, por decir, sectores de cauquenes, y entonces vamos a destinar mil millones de pesos para esto, para el tema del alcantarillado. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día para poder hacer eso, los alcaldes deben buscar un convenio con ministerios del Estado, y eso dificulta, ¿por qué? Porque deben someter un estudio técnico, ver la posibilidad presupuestaria, porque el presupuesto es para la región, en cambio aquí usted le asigna el presupuesto a la comuna, y la comuna ve a qué le da prioridad. Y en el caso de los concejales, lógicamente propongo, que además de ser fiscalizadores, que esa es su principal gestión, como como concejales, como autoridades, y autorizar presupuestos, también tengan la posibilidad de someter a votación de manera directa a ellos, cada uno como concejal, temáticas que son de relevancia para la comunidad, porque querámoslo o no, tanto concejales como alcaldes de cada comuna de Chile, son los principales actores en saber dónde están las necesidades. Generalmente uno tiene que estar muy desesperado para viajar a Talca a buscar la respuesta de un intendente de un Ceremi, qué decir de ir a Santiago donde el presidente, para que te recibas. Entonces así como en la constitución actual existe un catálogo de facultades del presidente, yo la recortaría, un catálogo de facultades presupuestarias del presidente, la recortaría y trataría a las municipalidades dentro de la constitución, o las facultades, tanto de ejecución como de administración de un presupuesto importante. Así que eso es como una de las principales propuestas que tengo yo, porque en definitiva eso es lo que va a permitir que llegue antes a nosotros, los simples vecinos mortales que vivimos en En el fondo tu propuesta, tu propuesta es que los municipios cuenten con una cartera de recursos y ellos dispongan en que se inviertan esos recursos. Correcto. Lo que además implicaría también una labor más potente de los concejales porque se necesitaría mucha más fiscalización de que esos recursos se inviertan de manera correcta, digamos. Correcto, correcto. Y transformar a las Seremías, que son los representantes de los ministerios, en verdaderos fiscalizadores del uso de estos recursos y no de los ejecutores, porque hoy día las Seremías a través de sus direcciones de servicio lo que realizan es ejecutar las políticas públicas que bajan de nivel central. Es decir, el Ministerio, por ejemplo, de Educación dice ya, hay que crear más jardines infantiles. El Seremi le dice Integra, que es una fundación, pero que igual debe, recibe aportes públicos, Junji, Junta Nacional de Jardines, ya, tienen que hacer más jardines. Y ellos ven donde gastan la plata haciendo más jardines. Yo digo, no. Allí, papá Estado se preocupa de las relaciones exteriores, de cómo activar la economía, pero aquí las políticas públicas las define la comuna. Comuna de Causquén. ¿Qué nos hace falta? Alcantarillado. Vereda, dicen por ahí. Vereda. Pero que necesitamos alcantarillado primero para poder trabajar bien en las veredas. Entonces ya, Servio, Servio, ejecuta este tipo de presupuesto ya. El Servio no lo ejecuta. El Servio es el inspector de patio. A ver si Cauquén se porta bien, ha gastado la plata de alcantarillado y vereda en vereda, listo. Y ellos fiscalizan. Y así nos ahorramos una cuestión súper buena, porque no necesariamente el gobierno comunal va a tener igualdad de política con el gobierno regional o con el gobierno nacional. Entonces la fiscalización de verdad va a ser independiente. Muy independiente. Además, los servicios, las direcciones de servicio son bastante técnicas. Entonces no le va a importar ir a fiscalizar así a rajatabla. Y en definitiva las políticas comunales van a poder, los programas de los alcaldes y concejales van a poder tener un sostén, un respaldo. Teniendo en cuenta el poder que a ti te gustaría que tuvieran, por ejemplo, los gobiernos locales como los municipios, ¿crees que esta figura del gobernador regional, que va a ser otra de las elecciones que se van a realizar el 10 y el 11 de abril, va efectivamente descentralizar? Porque si uno escucha tu propuesta, pareciera que el gobernador regional va a seguir siendo un foco de centralismo regional en este caso. Correcto, correcto. Yo siempre he pensado de que la regionalización como se piensa, como se emite, va a ser una segunda centralización, que es un poco lo que está ocurriendo hoy. O sea, no es un poco, es lo que ocurre hoy en día, porque la centralización no ocurre en Santiago, en la región metropolitana. Luego tenemos una segunda centralización que es en Talca, donde principalmente durante años se han quedado los recursos y las ciudades más cercanas se ven beneficiadas como Curicó y Linares, pero las demás ciudades, que pueden estar muy cerca de Talca, Colbuna y San Javier, por ejemplo, ven muy lejano el uso de recursos en ellas, qué decir de la provincia de Cauquienes. Sí, escucha, yo con Cauquienes tengo mucha relación, no solo por el tema de que trabajé casi un año en Chancos, sino que tuve seis años corriendo en el Club Chausal, tengo muchas amistades por eso en ese ámbito, o en ese ambiente, y el camino a la Virgen se pavimento hace cuánto, en este siglo. Entonces, no podemos pensar de que, de que no, el gobernador nos va a salvar, con el cariño que me merece mi candidato, que es George Guardachar, yo creo que eso, lo único que va a realizar va a ser una segunda centralización. Por eso las comunas, independientes de color político, porque puedan realizar sus programas de gobierno, requieren mayor presupuesto, mayores facultades, pero como contrapeso, yo establezco que las autoridades de los departamentos, como Sonsecplan, Dideco, los DAEM no deben desaparecer, DAEM, de ahí digo por qué, y otros, salud, se me estaba olvidando, deben ser elegidas a través del sistema de alta dirección pública, porque eso sí te garantiza. Oiga, ya que usted nombró, sí, termine el día, perdón. No, no, eso era, eso era, no, eso era. Ya que usted nombró a su amigo George Guardachar, y por qué su amigo no lo menciona tanto como a la otra candidata constituyente en sus comunicados de prensa. Porque los amigos a veces quieren más a unos que a otros amigos nomás, pero uno no puede. Hay más cariño con la otra candidata, dice usted. Es que yo no puedo culparlo de eso. ¿Tiene el cariño malo? Yo lo apoyo igual, yo lo apoyo igual, porque mi compromiso va más allá de las menciones que él pueda realizar. Así que no hay problema con eso. Además, en las urnas se ven a los viejos valientes, así que el 11 de abril vamos a ver qué va a pasar. Qué generoso el candidato. Soy católico, pongo mi otra mejilla, no importa. Claudio, vuelvo a ti, y vamos a hablar ahora un poquito de la pandemia. ¿Qué te ha parecido el manejo de la pandemia? Bueno, tú eres funcionario de gobierno, hay que decirlo también por asunto de transparencia, ¿no? Pero ¿qué te parece el manejo de la pandemia? Yo no sería tan osado en decir que hay un buen manejo, sobre todo ahora que Cauquén ha tenido un explosivo aumento de casos. Mira, yo considero realmente, Patricio, de que el manejo que ha tenido el gobierno ha sido correcto. Ahora tú vas a decir, claro, él trabaja con el gobierno, no, no se trata de eso. Yo creo que, sí, no, sí, sí, pero lo que pasa es que sí se ha manejado porque resulta que el presidente se preocupó de que no se paralizara el país. Todos estaban pidiendo cuarentena para que nadie entrara más y nos quedáramos todos en la casa y se paralizara todo. No podés paralizar Chile. Mira, te voy a dar el ejemplo nuestro. Todo lo de localizar. Si tú paras la provincia de Cauquénes, cuando tenemos mucha gente que es temporera, mucha gente que es emprendedora, tú paras Cauquénes y dejas la escoba, ¿cómo trabajan ellos? Te fijas, nosotros que somos empleados públicos, vamos, seguimos trabajando y vamos a recibir nuestro sueldo, aunque estemos en la casa, con teletrabajo y todo eso, en la comunidad de nuestra casa, pero la gente que es emprendedora, ¿cómo trabaja? Entonces, ¿qué se pensó? La pregunta es que si esa gente que es temporera, que son emprendedores, tienen las medidas necesarias para cuidarse también, porque más allá todo el mundo necesita trabajar, pero existen en verdad las medidas necesarias. Mira, las medidas, las medidas, hablando, nuevamente te digo, localmente yo he encontrado que las medidas acá no han fallado. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué ha habido tanto aumento? Y no es culpa de la gente que está trabajando, no es culpa de los feriantes, no es culpa de los que van a los trabajos de temporada, es culpa de las fiestas. La provincia de Cauquienes hubieron brotes grandes solamente por fiestas, donde había más de 50 personas, más de 80 personas, más de 100 personas. Y eso lo sabe todo el mundo. Pero, ¿ahí dónde están las autoridades que tienen que fiscalizar, pues, Claudio? Mira, nos ha tocado fiscalizar, Patricio, nos hemos encontrado con sorpresas que ni te imaginas. Algunas se toman detenidos, pero aquí ocurren muchas cosas que se van anexando. Fija, tú, por ejemplo, fiscalizas en la costa, y tenemos que mostrar que andamos fiscalizando en la costa, pero resulta que Cauquienes, ¿por qué no fiscalizan? Pero acá también se fiscalizan, pero resulta que los cabros jóvenes, no, porque quieren hacer la fiesta igual. Y llegan las autoridades a fiscalizadoras y te apagan todo, de aquí no ha pasado nada. Tú comprenderás que Carabineros, PDI, y todas las autoridades que están detrás de estas personas que no están cumpliendo la ley, no pueden estar detrás de cabros chicos, todo el rato, porque resulta que Carabineros tampoco tienen la logística necesaria para ir recorriendo toda una provincia. Te fijas que tuvieron que ayudarnos los militares para poder un poquito más de orden. Si existe la figura de los sumarios sanitarios, si se comprueba que existe una fiesta que es ilegal, donde hay más de la gente que supuestamente se permiten los aforos, se tienen que cursar los sumarios sanitarios. A veces era irrisorio. Se han cursado mucho. A veces era irrisorio que estaban todo un fin de semana en la costa, por ejemplo, supuestamente fiscalizando, y habían cinco sumarios. Y todo el mundo estaba lleno de gente. No, pero se han cursado hartos sumarios. Puede ser de que en algún fin de semana no se cursaron tanto, pero yo te puedo decir de que a mí me tocó un fin de semana que andaba con el gobernador Francisco Ruiz. Se devolvieron más de 500 vehículos. Entraron más de 2.000 vehículos un sábado. ¿Te fijas? Y se devolvieron más de 500. Llegaba y llegaba gente. Claro, y la gente dice, pero claro, pero para qué dieron vacaciones. Pero que esto tiene que dar vuelta. Si esto es un tema cíclico, la economía no puede parar. Por eso que es el tema de las vacaciones. Porque los restaurantes, ¿cómo paras un restaurante? Se les dio la posibilidad de trabajar en terraza, en fase 3, y también ahora con aforo adentro del local, ¿cierto? Claro, ahora la provincia de Causquines pasó a fase 2, pero los restaurantes igual no le cortan las manos, porque tienen que armar terraza y pueden seguir trabajando. Te fijas, entonces, el paso 1, el paso 2, el paso 3, está bien pensado. Para mi gusto, que vivo en mi provincia de Causquines, vi que estaba muy bien pensado. Lamentablemente, nunca pensamos caer en la fase 2. Te lo digo sinceramente, Patricio. Y ahora se piensa que se podría caer incluso en la fase 1, que sería aún peor. Sí, hoy día la gente andaba como loca hablando de eso, porque pasamos, porque un día hubieron 22 casos, o sea, en la semana han habido varios casos, pero un día hubieron 22. Te fijas, entonces, claro, se piensa en eso, pero bueno, esto lo va a definir al final la autoridad. La autoridad define eso, si acaso pasamos a fase 1 o subimos a la 3. Dudo que en la próxima semana pasemos a la 3. Lo dudo, de verdad, con la cantidad de contagios que hay, lo dudo. Bueno, a cuidarse, a mantener las medidas sanitarias, por supuesto, hacemos la recomendación de aquí. Le pasamos el tema al Héroe, que también hace rato estaba pidiendo la palabra, al Héroe, adelante. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que aquí podemos tener la autoridad más fiscalizadora y sancionadora que pueda haber, incluso la gente reclama por el tema del toque de queda, pero lo que queda claro, en definitiva, es que no estamos a la altura para que no haya toque de queda, porque la mascarilla tiene un 100%, un 99% en realidad, de eficiencia en el no contagio. Claro. Las vacunas que nos están suministrando, lo único que permiten es que el contagio que te pueda pasar, al momento de vivir la enfermedad, sea con una síntoma de lejía menor. Y no sabemos, digamos, porque lo único que se aprueba a las vacunas que son 100% no producen, no se llega a un cuadro que produce la muerte. Claro. Entonces, a lo que quería apuntar, de que el ocupar mascarilla es una cuestión voluntaria de cada uno, y el ocuparla te permite un 99% de posibilidades de no contagiarte. O sea, en la calle no es voluntario, en la calle supuestamente es obligatorio usar mascarilla. Sí, por eso, pero a lo que oigo yo de que ese es un gesto que nosotros tenemos que realizar, desde nuestra fuerza moral, eso es la voluntad, la fuerza moral de querer algo, algo que te impulsa desde adentro, desde tu cabecito, desde tu corazón, te impulsa a hacerlo. Pero Leroy, a tú, desde tu opinión. A lo que oigo yo, de que el autocuidado ha estado muy lejos de lo que uno pudiera esperar que la gente realizara. Pero la pregunta es, ¿por qué la gente no ha decidido tomar estas medidas de autocuidado? O algunas personas, porque hay que reconocer también que hay un porcentaje importante de la población que sí ha seguido las medidas, ¿no? Pero ¿por qué existen estas personas que no están dispuestas a tomar las medidas? Viendo los casos que hay diariamente, viendo las cifras fallecidas, que también es súper amplia, viendo que en países donde habían presidentes que eran súper contrarios a la, comillas, a la existencia del coronavirus, hoy están en condiciones que son terribles, como Brasil, por ejemplo. ¿Por qué? Don Bolsonaro, que no creía en el enfermedad. Que hasta él tuvo coronavirus. Sí, pues no, mira, ahí en realidad, si supiera la respuesta a esa pregunta, lo más probable no sería candidato a la convencional constituyente, estaría en un gran emprendimiento de manera exitosa, ganando mucho dinero, aportando a campañas como la de Claudio Chamorro. Pero no tengo respuesta. Claro. ¿Tú, Claudio, tienes alguna teoría, teoriceo al respecto? No, 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 es complicado el tema, pero viste el caso que ustedes mismos dijeron de Brasil, si Chile no ha hecho mal las cosas, Patricio, no, pucha, bueno, quizás se podrían haber hecho cosas mejor, sí, siempre tú puedes hacer algo mejor, eso siempre tengo que tenerlo claro, pero yo creo que las cosas se han hecho bien, el tema es que nosotros como ciudadanos estamos al debe del tema, yo te pongo el ejemplo, en enero, chanco lo mismo, mucho turista, pero fíjate, pasámoslo más bien en enero, llegó la mitad de febrero y empezó a quedar un poco la escoba, fija, entonces yo creo que nos portamos bien como provincia, pero lamentablemente... ¿Crees que además puede ser esta falsa seguridad porque está comenzando el proceso de vacunación y uno empezó a relajar también las medidas de cuidado? ¿Podría ser eso, tal vez? Yo creo que se, yo creo que se, yo creo que se sumó todo, Patricio, porque fíjate, cuando tocaron el tema de la vacuna a ustedes, me acordé de los primeros días de la vacunación en Causquene, penaban las almas, ya, muy poco, andaban, no, es que me va a pasar algo, te dije ahí, y resulta, claro que en la vacuna de China, puta, no, claro, ahí estaban con... Además, es la misma marca que es de las vacunas de la influenza y que por años en Chile se han vacunado con esa marca. No, claro, o sea, que han salido con la analogía con el radio, con la radio de China, así como que se va a echar a perder ligerito. Oye, yo he tenido autos chinos y son harto buenos, ¿ah? Así que tenemos un mal concepto de las cosas chinas. Sí, no, pues hay hartas cosas chinas, pero bueno, si también producen cosas desechables, esperemos que la vacuna no, no, no sea la vacuna no. Ya, pero cerrando el tema de la vacuna, Patricio, bueno, los primeros días pasaron así como súper, con muy poca gente, y hoy día, Pato, es increíble la cantidad de gente que va a su segunda dosis y la primera dosis, hoy día confían plenamente en el proceso, porque no ha habido nadie enfermo, que no le ha pasado nada a nadie, y porque realmente ha servido, y hoy día como Cauquien, en la provincia de Cauquien, está aumentando los casos, ¿qué es lo mejor que tú tienes que tener? La protección, o sea, el autocuidado, y más encima la vacuna, o sea, te va a proteger, o sea, no le tengan miedo a la vacuna, y sigamos cuidándonos, que es lo más importante. Vamos a aprovechar que Chile, uno de los países de la región que supo hacer las cosas en ese aspecto, ¿no? De adquirir en varios laboratorios mucha cantidad de vacunas y poder dar protección a la ciudadanía, cosas que otros países vecinos no han podido, y de hecho, Chile ha donado vacunas a algunos países como Ecuador, Paraguay, en fin. Sí, no, y está apoyando en otras cosas también, en cosas médicas a otros países, entonces, uya, no, veamos el vaso medio vacío, si Chile está haciendo bien las cosas, la gente que le gusta criticar está bien, critiquemos, pero, pero, seamos críticos constructivos. Yo creo que el país ha hecho las cosas bien. Es que algo está faltando, pues, Claudio, si aumentan los casos, quiere decir que en alguna parte se está fallando, puede ser comunicacionalmente, puede ser, no sé, el factor que sea, pero en algún punto de esta cadena se está cometiendo un error. Mira, y a veces las señales, aquí en la provincia, las señales, aquí en la provincia, son complejas. Sí, no, no, pero acá en la provincia, ah, no, claro, sí puede ser, pero aquí en la provincia yo creo que fue, la gente se empezó a confiar por la vacuna, y lo otro de que el término del verano y vino mucha gente de afuera, así, como te digo, un sábado entraron dos mil vehículos, imagínate, dos mil vehículos, sacan la cuenta, dos personas o tres personas por auto. Mucha gente entró a Peuge, y ahí empezó a quedar las cosas, y fue terrible. Lo vimos nosotros, te fija, entonces, con cálculo en la mano, te fija, entonces, no, lamentablemente nosotros fallamos como ciudadanos, todos fallamos como ciudadanos. Y responsabilidad de la autoridad, esto no encuentra. Mira, bueno, siempre todos vamos a tener responsabilidad en algo, tú dices por la fiscalización. No solo por la fiscalización, no solo por la fiscalización, y aquí yo voy a poner un punto, porque han existido personas encauquienes que ocupan cargos importantes, no voy a decir más porque no lo puedo decir legalmente, y que han tenido coronavirus, y que no lo han dicho, y por el rol de su cargo que es trascendental, sobre todo en el manejo de la pandemia, debieron haberlo dicho por transparencia, y para que la gente también tomara conciencia de lo que implica tener coronavirus. Y eso a mí me parece grave. Ah, perfecto. Dejo ahí. Cargos que son relevante, también para el manejo de la pandemia. Tiro otra, papi. ¿Sí? Ya, perfecto. Tú lo debes saber, cabrón. Tú lo debes saber, no me vengas con cosas. Bueno, bueno, pero en este caso yo yo respondo por la primera autoridad provincial, que yo soy su jefe ganita, nosotros no, gracias a Dios no, y hemos procurado ser siempre transparentes, y lo que siempre somos majaderos, que por favor cuidemos y todo eso. Bueno, lamentablemente si hubieron personas que no fueron transparentes, pucha, es lamentable, eso no corresponde engañar, engañar a la ciudadanía. Yo no estoy hablando de engañar, pero de repente dar la transparencia de que ellos sí fueron infectados con la enfermedad. Pero si no hay nada de malo, no hay nada de malo, si al final, bueno, lo malo sería que fuera grave que te atacara. Claro, es algo que le pueda pasar a cualquiera. Todos estamos presos, maquita de nosotros, ¿qué opinas? Yo quiero decir algo. A ver. ¿Ya te pusiste en serio, Leroy? Si tomó conmigo. Yo quiero decir algo. Mira, yo voté por este gobierno, soy funcionario público, tenía hasta el 11 de enero un cargo técnico político, y debo decir las cosas buenas y las malas, somos el país con mayor tasa de vacunados en el mundo, y eso nadie lo puede negar. Es bueno. Y es una gestión mancomunada entre el poder ejecutivo y la gran coordinación que han hecho los municipios independientes del líder político, y eso no se puede desconocer, y es algo que somos, discúlpenme los chilenos, la raja. Pero yo no logro entender, y con el respeto que me merecen las autoridades, no haber planificado que nuestro año escolar el primer semestre fuera online. Habiendo tenido la experiencia del 2020, que nos faltan equipos computacionales, nos falta internet, etcétera, no haber coordinado que el 1 de marzo íbamos a entrar de manera online, y haber hecho que nuestros profesores tuvieran las mejores condiciones en los colegios, sin la concurrencia de los niños, para que ellos desde los colegios pudieran trabajar de manera remota, y haber suplido las carencias que tenemos de nuestros alumnos en zonas rurales como Cauquenes, durante todo el 2020, a ver, vamos a tener todos vacunados el 1 de marzo, ah, no los vamos a tener vacunados, ah, ¿a quién mejor propendemos el contagio porque se junten los niños, aunque tengamos las medidas de distanciamiento, o mejor tomamos la seguridad, contagiamos a nuestros profesores, y hacemos que los niños del primer semestre, mientras no los podamos tener en edad de, y a los profesores, no los podamos tener vacunados, lo hagamos de manera remota, lo mismo para las universidades, no, no sé, entonces yo me pregunto, ¿cómo pueden hacer algo tan bien, como el tema de la vacunación, y no pueden prever una necesidad tan obvia como el tema de la educación? Entonces yo, hombre de derecha, militante, rehenes, y apoyo, y etcétera, pero veo lo malo, porque es imposible taparlo con un dedo el sol, y eso estuvo mal, y estuvo mal en cualquier lado, claro, quisieron traer, quisieron imitar la experiencia inglesa, ¿y cuál fue la consecuencia en Inglaterra de hacerlo? Todos contagiados, fase 1, todos encerrados en la escoba, ya lo hicieron hacer acá, colegio cerrado, todos contagiados, ¿cachai? ¿Usted no vaya a salir con un comunicado como Juan Castro nomás, de repente? No, no, cambió de corazón de rehenes, hasta el final, pero así como yo elevo la gestión de vacunación, que es algo que en realidad fue súper bien programado, deben haber, como decimos en un buen chileno, avispado muy temprano, porque comprometieron dosis para toda nuestra población, el tema de la educación no se vio como debió haberse visto, ¿cachai? Y es lamentable, porque lo da a todos los buenos que se venía haciendo de antes, y pasa esto, aumenta el contagio, ¿cachai? Entonces, es un paso bueno y un tastavilleo, entonces eso al final, chuta, lo bueno se nos olvida por estas cosas malas que ocurren a la vez, ¿cachai? Y por eso debemos, así como yo tengo la autocrítica, de ver esto, creo que debemos también ser sinceros, por ejemplo, en el tema de la vacunación, y eso es un éxito, y no lo pueden negar, ¿cachai? Entonces, veamos bien las cosas, yo creo que tenemos que ser bien objetivos en este tipo de cuestiones, decir lo malo, pero también resaltar lo bueno. También lo bueno. No, sin duda. Esto es lo que yo opino, por lo menos. No, sin duda, el proceso de vacunación ha sido muy exitoso en Chile, y se ha llevado, como dices tú, un calendario súper, súper bien meditado, pero también hay que reconocer que para desarrollar el proceso de vacunación, se hizo un, una conversación más amplia, ¿no? Donde efectivamente se incluyó al colegio médico, donde efectivamente los gobiernos locales, como los municipios, aportaron la experiencia de cómo se vacuna en otros procesos, y también la misma vacuna aportó a eso, porque, por ejemplo, la vacuna Coronavac, de Sinovac, tiene un sistema de refrigeración que es similar a la de la influenza, por lo tanto, el país disponía de la capacidad técnica como para poder mantener esa vacuna, no así la Pfizer, por ejemplo, que necesita otro sistema de refrigeración. Entonces, claro, se juntaron voluntades de una manera súper, súper positiva. Vamos a seguir avanzando, ¿ah? Son buenos conversadores, hemos avanzado harto. Hablábamos sobre la elección, esta semana se aprobó que fuera finalmente en dos días, ¿qué les parece eso a ustedes, candidatos? ¿Están las condiciones para hacer una elección en dos días, cuando al parecer también todavía? ¿Hay una cosa de desconfianza en algunas instituciones y pueden generarse por ahí algunos problemas durante el fin de semana de elección, Claudio? Mira, voy a hablar desde la gente. Perfecto. En esta semana he estado trabajando en terreno, sectores rurales, sector urbano, y particularmente hoy día y ayer, cuando salió todo esto de, bueno, tú sabes que hace rato se está hablando el tema de los dos días. Claro. Pero específicamente ayer y hoy día muchas personas, lo primero que me preguntaban, ¿qué votamos? El 11 de abril. Ahí explicar de los cuatro, de los cuatro, qué sé, qué votamos, todo eso ya perfecto, pero como estamos hablando del tema de los dos días, y me preguntaban, oiga, ¿y es verdad que ahora el sábado vamos a ir a votar por los alcaldes y concejales y el domingo de constituyente regional? Chuta, no, no se trata de eso. Lo que pasa, y ahí tú empiezas a explicar, esto lo único que haces es confundir. Si tú no sacas unos comunicados claritos diciendo, esto se está haciendo por esto, por esto otro, chuta, dejá en la escoba. Te fijas, y hay candidatos que andan en la calle que no se preocupan de educar a la gente, no se preocupan de guiarlo, ellos le entregan su folleto, vote por mí, y se mandan a cambiar. Y eso es lo que le estoy criticando a muchos de los candidatos. De nombre, Claudio, al tiro. No, no, tendría que nombrar a varios, porque no es uno, son varios. Ya, perfecto. Te fijas, ¿no? Entonces yo les pido, hablen con la gente, pero de verdad, y cuéntenle las cosas. Cuéntenle para qué son las cuatro papeletas. Primero. Segundo, ahora explíquenle por qué es sábado y domingo. Entonces así la gente va a ir a votar educada, educada, claro, y también va a ir a votar con ganas por la persona que sí le explicó. Fíjate, que vas a ganar hasta un voto. Porque tú fuiste, te diste el tiempo de quizás perder el avanzar en tres casas, te quedaste en una, pero esa persona quedó feliz de escuchar una respuesta que no la pilla en la tele, que no la pilla en la radio, ¿cachai? O que no la pilla en un folleto. Pero se la da a una persona que sí quiere llegar a la ciudadanía, que quiere llegar a ser un buen candidato, en este caso, en el caso mío, un buen concejal para la ciudadanía, para escucharlo y para responderle sus preguntas. ¿Te fijas o no? ¿Y tú, Leroy, qué opinas de la elección en dos días? Leroy, que nos fue acertado hacerlo en tan poco tiempo. Sí, confunde. Lo que convoca Claudio. Pasa que, mira, sí, la razón, el fin, yo creo que todos lo entendemos, que evitar aglomeraciones, se cree que va a ser tan concurrida como las últimas elecciones, en donde concurren por ahí por la mitad del padrón electoral a votar. Entonces, se piensa que en votar por cuatro autoridades se va, nos vamos a demorar alrededor de a cuatro o cinco minutos. Lo que necesariamente en algún momento del día va a generar fila en espera para poder manifestar la intención de voto. Ahora, mi, la crítica justamente, concuerdo con Claudio en el tema de que la gente ya no tiene mucho conocimiento antes de que se aprobara este proyecto, de que se elegían, además de alcaldes y concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes. Que no saben lo que es el gobernador regional, además. No, y lo confunden, y confunden. Ojo, y tampoco que son los convencionales constituyentes. Pero por lo menos saben que van a escribir algo que se llama constitución, digamos, pero no saben qué demonio va a ser el gobernador regional, porque lo asocian a un gobernador, pero es más similar a un intendente, entonces un zapato chino igual. Sí. Aquí me toca tirarle la pelota al CERVEL, porque de 100 casas, de casi 3.000 que he podido recorrer, de 100 que tú visitas, 80 no saben qué son los convencionales constituyentes. No lo saben. Entonces, en el proceso educativo que tiene el principal órgano de elecciones, que es CERVEL, estamos claros que ha fallado. Los que estamos por lo menos en terreno, puerta a puerta, visitando, sabemos que ha fallado, porque en definitiva la gente no tendría por qué no saber si supuestamente las elecciones del 25 de octubre fueron las más concurridas. Entonces, que no sepan, quiere decir que la publicidad que realiza CERVEL no está surtiendo su efecto, que a todo esto yo todavía no la escucho. Todavía no la escucho. Pero en la radio donde está usted ahí los sábados, ¿sale la publicidad del CERVEL? Algo sale, pero en definitiva no, el mensaje que deja no produce su efecto. Entonces, yo creo que haberlo instado a este proyecto en este último tiempo, privó que la gente, además de saber que los convencionales constituyentes y gobernadores también se deben elegir y qué es lo que hacen, privó que la gente dijera, ah, por lo menos vamos a poder también ir el sábado para evitar juntarnos con más personas y así contagiarnos. Entonces, yo creo que eso es lo principal. Y lo segundo es una crítica más de carácter social. Pasa que hemos visto que por poco se generan desórdenes sociales, por poco. Ya vimos que intentaron quemar el monumento al general Baquedano, que es una conmemoración más que al general Baquedano, a un soldado desconocido que vio su vida por la patria. Puede que esto se vea retrógrado porque la juventud como que asquea cuando uno escucha, cuando escuchan patria, patriota, Chile, como que, ¿qué es eso? Yo lo digo, en definitiva. Entonces, si tenemos eso día a día, sin una instancia tan relevante como una elección de cuatro autoridades, dos de ellas inéditas, ¿qué garantía podemos tener si la seguridad se ha ido tan maltrecha? ¿Dónde tenemos un poder judicial en que coacciona a la policía en vez del denunciado, cuando existen pruebas tajantes de que el denunciado realizó el hecho ilícito por el cual se le detuvo? Entonces, cuando tenemos un poder judicial así tan 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 tibio, tan ah, no, esto en realidad el policía se equivocó porque el policía no no le dijo que era policía. Se centran en esa en ese tecnicismo formal, legal, y como no, ah no, es que en realidad no, el el detenido no escuchó la declaración de su de los derechos que que a él le garantiza, entonces, está mal tomado detenido. Bueno, han habido hechos de connotación pública, candidatos, donde efectivamente las policías han desarrollado acciones que son más bien extrañas, donde no existen las pruebas necesarias, donde extrañamente se echaron a perder las cámaras que supuestamente poseen todo. Patricio, no lo discuto, pero ¿dónde están todos los procedimientos bien hechos de la policía en prensa? Y ahí el palo va para usted también, porque la prensa se fija en lo malo, en el vaso medio, en la parte vacía, pero esos son cuantos procedimientos. Ahí tendríamos que entrar a hablar de qué es noticia, ¿no? ¿Qué es noticia? Ya, pero por eso, porque en definitiva la noticia, la noticia, ¿qué es lo que enmarca? Oiga, ustedes son un poder fáctico, ustedes tienen... La noticia cuando algo se sale un poco de la normalidad también, ¿no? Ya, pero a eso le dan como caja. Ya, bueno, no entramos en esas políticas. Ah, ya, bueno. Pero es que hagámonos caos. Usted está desviando el tema. Cada uno de nosotros tiene una posición en donde tiene alguna responsabilidad al momento de comunicar. Entonces la prensa también debe tomar eso como una crítica constructiva. Yo creo que está bien enfocarse en informar cosas que no corresponden y no lo discuto, pero también está bien relevar lo bueno que hace la institucionalidad, más allá de que policía lo hizo, no, más allá. Entonces esa sensación en el consciente colectivo que queda permite al final decir, bueno, si te pago, ah, 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 y no respetamos la autoridad de nadie. También se hace, lo que pasa es que cuando las cosas están dentro del plano de lo normal, de lo que debe funcionar, ¿verdad? No es noticia y la gente tampoco lo va a tratar como un tema de relevancia, ¿no? Si un carabinero hace bien su trabajo, detiene al delincuente con las pruebas que corresponden, eso es lo que tiene que hacer una policía. Es lo que se espera. Es lo que se espera, claro. Que un abogado haga su trabajo bien es lo que se espera, ¿no? Que un periodista haga su trabajo bien es lo que se espera, pero si al periodista le pasa algo en la calle se transforma en una noticia, tal vez. Entonces depende de las ópticas que se tengan referente a un hecho. Generalmente las noticias, la noticia no es que las cosas estén, como la situación amerita que deban estar, ¿no? Pero podríamos dedicarle un tiempito a lo bueno también, a las cosas buenas. También pasa, también pasa, pero tiene menos repercusión. Este espacio en este momento le dedica solo a las cosas buenas tiempo, así que lo felicito. Muy bien. Creo que hubo un reconocido, o sea, un reconocido, creo que hubo un sentido homenaje de su parte. Vamos a seguir con el tema. Pero, siguiendo con las elecciones, hay dos cosas. Una era la parte de la seguridad, ¿no? Mucha gente todavía tiene resquemores de qué va a pasar con las urnas que quedan en los locales, tal vez la falta de confianza, como decíamos, de las instituciones que existen, lamentablemente, la falta de confianza, y así lo demuestran diferentes encuestas, ¿no? Se ha hablado de que los, perdón, los apoderados de mesas se van a poder quedar en los locales también, pero finalmente es un enredo gigante. Y lo otro es, así como la vacunación se fue haciendo por etapas, ¿no? De que a un grupo le tocaba determinado día, a otro grupo, a otro, no hubiese sido también más ordenado decir que de tal edad a tal edad le toca votar el sábado y de tal edad a otra edad el domingo, porque en el fondo, claro, se habla de que se va a dar, por ejemplo, preferencia a adultos mayores, a gente que tiene enfermedades de movilidad y otro tipo de enfermedades, para el día sábado, pero no se excluye a otra gente. Entonces, ¿qué pasa si va toda esa gente el día sábado y mucha gente quiere votar el sábado y no puede votar el sábado? No necesariamente va a volver a votar el domingo, porque hay gente que se molesta. Exacto. Y finalmente decide no participar del proceso. Claro, es que ahí es donde se forma un poco el desorden, pues, Patricio, porque, porque si tú dijeras, como tú bien dices, de hecho, mucha gente me lo comentó hoy día, ¿es verdad que los adultos mayores vamos a poder votar solamente el sábado? Te fijas, todos están confundidos. Entonces, si saliera alguien a decir, de frentón en la televisión, ¿saben qué? Solamente adultos mayores de tal edad a tal edad pueden votar el día sábado, el día domingo el resto. Sería mucho más fácil, porque al final si vamos a votar todo el día sábado, acá les coba igual, porque eso es lo que se quiere evitar con esto. Claro. Te fijas, entonces yo creo que falta mejor comunicación. Mira, yo creo que hoy día eso se está pensando. Yo creo que los próximos días eso se va a subsanar. Y yo creo que vamos a llegar a eso, lo que dices tú, de que los adultos mayores van a darle preferencia a los que tienen problemas de movilidad el día sábado, punto. Y la juventud el día domingo. Es lo más sano. Ahora va a haber la desconfianza que dices tú también, que cómo van a cuidar las urnas. Ahí vamos a estar todos preocupados, desde candidatos a personas comunes y corrientes. ¿Te fijas? Y eso va a pasar a todos. ¿Quién va a cuidar las urnas? O sea, vamos a tener un representante nuestro allá. No sé, ese tema también tienen que esclarecerlo, se fijan, transparentarlo, para que estemos todos tranquilos, desde candidatos a ciudadanos comunes y corrientes. Además los sellos, porque Cauquenes tiene todavía esas urnas viejas de madera, ¿no? Que tienen ranura donde eventualmente, yo no quiero decir que vaya a pasar, pero eventualmente se podrían meter más votos. ¿Para qué decir las urnas más modernas que se utilizan en las ciudades capitales, que son de plástico, y que están con una huinchita de plástico también aseguradas? No sé si es un sistema asegurado. Claro. Es como la cajita de la margarina, pero más grande. Eco, eco. Eso, esas mismas son. Si ya hay en Cauquenes, si están en la de madera antigua, de los años sesenta, sí, 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 están. Pero también hay plástica. Es un tema, es un tema. El gobernador está ahorrando ahí en las urnas, Claudio, dígale eso. Yo veo, yo veo, sí, que también hay otra intención en esto de hacerlo en dos días. Sin prejuicio que yo no, no comparto hacerlo en dos días, creo que lo, lo que correspondía era mantener nuestra tradición democrática de votar en un solo día, lo que venía haciendo muy bien, incluso las últimas elecciones municipales, también fueron cuatro votos, presidente, concejal, alcalde y senadores, en algunas regiones, lógico. No veo lo malo de haberlo hecho en un día, pero yo creo que también lo que se está tratando de evitar es que como vamos a elegir a constituyentes, que en realidad, sin menospreciar la elección de las otras autoridades, y convoca una importancia relevante el tener una buena cantidad de votos. Quiero decirle que lo está haciendo, indirectamente está despreciando aquí a Claudio, que está con nosotros. No, no, lo que pasa es que es delicado el tema porque hemos visto que independiente de lo que la mayoría quiera, hay una, hay una parte de la sociedad que ejerce presión a través de la violencia. Al que le guste y al que no le guste, esto ha venido siendo así durante mucho rato. En Santiago principalmente hemos visto cómo muchos oficios se han perdido alrededor de la Plaza Baquedano, conocida como Plaza Italia, últimamente bautizada como Plaza de la Dignidad, todo porque las manifestaciones, desgraciadamente, han traído aparejado en muchas de ellas, incluso en los últimos sucesos de actos de violencia, en donde la seguridad se ha ido perdiendo. Entonces yo creo que lo que se busca también es que en este proceso eleccionario se convoque a mucha gente, con lo que se le pretende dar legitimidad a la elección de cada uno de los candidatos, sobre todo a los constituyentes, cosa que no queden dudas de que, oye, los constituyentes elegidos en realidad tuvieron una representación normal o como la que se viene dando históricamente, sobre el 50, acerca del 50, porque la pandemia sí va a restar que gente vaya, entonces yo entiendo que también hay un despíritu en lograr que convocar a gente a votar para que así las elecciones sean legitimadas por un porcentaje similar al de 100, al menos, eso como al menos, creo yo. Además, los votos de tanto de constituyentes como de concejales van a ser bien importantes, harto nombre juntos. 22 en el Maule Sur como convencionales constituyentes y ¿cuántos concejales, Claudio? 35. 35. Harto. ¿Y cómo se la arreglan a ustedes para decirle a la gente, bueno, yo voy a estar en la parte superior derecha del voto, en el rincón? Porque además ahora son dos letras, eso lo encuentro todavía más terrible. Yo lo hago súper, yo lo hago simple, yo le digo, mi apellido es Chamorro, el único que de los 35 que llega ese apellido, me buscan ahí, ¡ah, ya perfecto! Y ya con eso queda pero casado. Eso es mi, porque la letra todavía no la tengo, estamos súper atrasados con eso la letra, Leroy ya tiene su letra, pero no, no nos ha llegado, y eso nos retrasa todo, los letreros, los afiches, tenemos que después andar con plumón, marcando los afiches, que se ve súper, pero bueno, es parte del tema. Oye, Claudio, voy a pasar, Leroy está haciendo propaganda ahí, voy a pasar a ti por un tema, por un tema relacionado a tu área, ¿no? A la cultura. ¿Qué te parece cómo se ha desarrollado el tema de la cultura en Cauquenes? Guau. Creo que lo dije, lo dije en una entrevista, sí, no, la pandemia nos terminó matando la cultura en Cauquenes. Oye, pero el teatro está de bodega desde antes de la pandemia. Ah, sí, pues es culpa del terremoto también eso, sí, sí, no, el teatro, el teatro le ha pasado de todo, y es lamentable porque resulta que somos hartos los artistas que gozamos de ese teatro, hemos participado en ese teatro y lo echamos de menos. Y hay harta gente que lo echa de menos. Es lamentable lo que ha sucedido con él, se supone que hoy día ya está avanzando el proceso de licitación o de diseño. Oye, hace como tres años que estamos con una maqueta virtual que... Sí, sí, no, no, pero es que la maqueta no va a servir mientras que no se tome ya el camino definitivo con lo que pasó en el hospital hoy día, por ejemplo. Te fijas, entonces, no, falta harto el teatro, es lamentable, pero la cultura le falta, porque no solamente es teatro, sino que también hay hartas cosas que se hacen acá en la provincia de Cauquienes. Tú sabes que hay una cantidad de cantoras, de cantores populares, artistas, músicos, artistas plásticos, tenemos una gama grande de artesanos, que me atrevería a decir, Patricio, sin temor a equivocarme, que aquí en Cauquien hay artesanos que ya no existen a nivel nacional. ¿Ya? Los artesanos en Batro, por ejemplo, están quedando muy poco. Eso lo estás diciendo con un poco de trampa, porque en tu programa conoces a toda esa gente. Ah, bueno, ya lo digo con conocimiento de causa, porque me he dedicado estos años a investigar, me he dedicado a buscarlos, he recorrido lugares que nadie se imagina en la provincia. Oye, esta provincia es muy linda, Patricio, y no es que la quiera vender así como turísticamente, pero es muy linda, es muy amplia, tiene muchas cosas. ¿Por qué otras autoridades no se han dado cuenta que existe una gran variedad artesano, que están las cantoras, que digámoslo, como que las invitan para las doscientas setenta y no sé cuántas juegas nomás, y de ahí se olvidan. No, 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 no lo digáis así. Están las loceras de Pilén, que le sacan un provecho casi de catálogo, pero no sé cuánta ayuda le llegan a las loceras de Pilén. Tú tienes ahí también más conocimiento en cuanto a las loceras de Pilén. Otros candidatos han dicho en este mismo espacio lo que pasa con las señoras que tejen y que tienen que vender sus productos, que se hacen en Cauquenes, y dice Puerto Montt, los calcitines de lana, los gorros, qué sé yo, y se van a Puerto Montt. Entonces, es como que en general, el rubro de la artesanía, de la cultura, del mismo folclor, está súper dejado de lado. Sí, porque no, no han tomado el interés que corresponde, porque no había una persona que realmente conozca a la gente que se dedica a eso. Se fija, y no está la persona idónea, se fija, en el área, en el área para poder rescatar a esta gente. En este sentido, una de mis, lo que yo digo en la campaña, lo que converso con la gente, es que yo domino el área cultural, pero también domino otras áreas, pero lo que sí me interesa rescatar a esta gente, como tú bien dices, los mismos artesanos, no es posible de que hagan unos trabajos maravillosos, lo vendan a precio huevo, y lo vendan al triple, o cuatro veces más caro en Puerto Montt. Pero es que me parece irrisorio, te fijas, me parece estar una falta de respeto para nuestras tejedoras. Y de hecho, en una reunión hace muy poco, les planteé, ustedes se tienen que agrupar, hay muchas agrupaciones de tejedoras, multitalleres femeninos, y si se agruparan todas, Patricio, todas, se formaron un sindicato de tejedoras, para que aterrizaran los precios, y vendieran todas a un mismo precio, subieran los precios, no puede ser que un calcetín lo vendáis a mil pesos, y lo encuentran allá a cinco mil pesos en el sur, y más encima, le piden que le pongan Chiloé, Puerto Mono, Puerto Aysel. Y se van a todas partes del mundo, con los turistas que llegan a Puerto Mono, Chiloé, y esa parte. Entonces, de verdad, Patricio, eso me molesta, de verdad me molesta, porque la gente esforzada, la mujer se levanta en la mañana, le da el desayuno al marido, a los hijos, para el colegio, bueno, hoy día estamos en pandemia, teletrabajo, telemático, todo. Pero la mujer igual tiene que cocinar, hacer el almuerzo, y hacer muchas cosas. Eso, se van al almuerzo, y después se ponen a tejer, y después que tienen que hacer la once, o sea, chuta, si nosotros no nos damos cuenta del trabajo que están haciendo nuestras mujeres, entonces, ¿quién? Te fija, o sea, hoy día tenemos que respetar a nuestro artesano, y la locera de Pilén lo mismo, cuando hice la exposición, yo visibilicé a la locera de Pilén, la saqué de Causquienes, la llevé a la región del Maule, y la llevé al Congreso y a Santiago, y puede sonar un yo-yo, pero lo hice yo, po. Y fíjame, dije, no, ¿por qué las loceras están encerradas aquí? Y como tú mismo dijiste, la utilizan cuando hay una muestra, o cuando viene alguien importante, ahí regalamos algo de la locera, o el chamanto de la tejedora. Chuta, y el resto del año, no le podemos comprar, o no le podemos dar un lugar para que ellas exhiban sus cosas. Yo creo que estamos al debe, estamos al debe con nuestro artesano, con nuestras tejedoras, con nuestras loceras, y yo soy de los primeros que voy a cambiar eso. Candidato Leroy Ibañez, usted es vecino nuestro, y muchas de las expresiones artísticas y culturales que tiene Cauquenes también las tiene Parral, digamos. ¿Qué le parece este tema en cuanto a la cultura? Me parece que, aquí puedo estar medio en discordancia con Claudio. Pero ni tanto, pues si usted es corralero, y los corraleros también tienen un cierto arraigo cultural. No, 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 no estoy en discordancia en la protección y en el incentivo que merecen los artesanos, es más, gracias al rodeo tenemos un oficio que es la talabartería que permite la reinserción social real de muchas personas que han sido condenadas y han cumplido su condena, entonces el rodeo no solamente genera puestos de trabajo en lo que corresponde a la preparación de los caballos, en veterinarios, o en personas que se dedican también a lo que corresponde el cuidado de la alimentación de los caballos, que son los denominados peticeros, sino que también permite el desarrollo de una actividad económica que reinserta a muchas personas que han sido condenadas y han cumplido su condena. Una reinserción real en donde estas personas han podido realizar un oficio que les permite a ellos subsistir, generar familia, yo soy amigo de un par de personas que que han debido soportar por errores que han cometido lógicamente condenas efectivas por muchos años y hoy día son talabarteros y tienen sus cosas y da mucho gusto verlos y también de repente uno se siente robado por los valores que le ponen a su obra, pero bueno, lo bueno cuesta caro, así que hay que pagar callado nomás. Bueno, en el CCP de Cauquenes, sin ir más lejos, hay talleres que son también personas muy muy talentosas en el arte de la talabartería. Cuesta decirlo, oiga, pero usted que es corralero, ¿qué le parecen los movimientos anti-rodeo que se han generado en el país en el último tiempo, que tienen que ver también con movimientos de ecologistas, con el maltrato animal, ¿cómo le llega a eso? Me duele, me duele en el alma, porque para mí, y como puedo dar fe para muchas personas del rodeo, no es solo el rodeo, es un estilo de vida, ¿ya? Y yo creo que no hay personas que cuidan más sus animales que los huasos, los huasos que practican rodeo, que criamos caballos, escucha, sin ir más lejos, mi señora de repente me dice, Leroy, hay que pagar, te toca pagar a ti la cuenta luz este mes, pero amor, salieron cien mil pesos, ¿qué es lo que está pasando? O cincuenta mil o treinta mil, estamos gastando mucha luz, la crítica, pero cuando viene el caballo y te pasa, o sea, viene el veterinario y te pasa la cuenta de lo que te sale, el tratamiento médico para un caballo, la pagáis callados, y no lo voy a decir porque incluso puede ofender a gente lo que a veces uno gasta en esta pasión, en este estilo de vida. Entonces yo creo que yo puedo comprender que ellos, en definitiva, muchas veces las personas que no tienen mucho conocimiento del campo, humanicen ciertas expresiones de los animales, ¿ya? Yo incluso tengo tres perros, que en este momento los veo, que duermen en mi pieza, conmigo siempre, y soy muy protector de ellos. Tengo una perrita galvo, con la que salimos a librear, pero el resto del año es la más perezosa de los tres, de los cinco que vivimos en esta casa, tengo un perro adoptado, que él estaba en la calle, que se llama Lico, y lo pudimos recomponer porque él era muy agresivo y hoy día duerme a los pies de mi cama, es muy cariñoso. ¿Pero qué le dice usted finalmente a esas personas que se oponen al Rodolfo y quieren que desaparezca la actividad? Que están equivocadas, que debieran acercarse más a nosotros que nosotros los huasos, que yo incluso he sido dirigente de la asociación de Rodolinares y fui dirigente del club de Rodolfo Parral, estamos muy abiertos a que exijan más regulación, tal vez, en el tratado de los nodillos, que es donde más ellos convocan este maltrato, sin prejuicio de eso, creo que erran en decir que es una actividad que maltrata a los animales porque la incidencia, por ejemplo, en mortandad del rodeo, en la actividad de rodeo respecto de vacunas y caballos, no marca el 1%. Los participantes de rodeo que se ven implicados en accidentes, en el desarrollo de la actividad, no alcanza el 0,1%. Entonces, cuando tú tienes una tasa que implica ese tipo de lesiones o cosas tan bajas, yo puedo escuchar formas en que me digan, regulemos esto para que en definitiva se vea menos agresivo porque es un deporte de impacto, o es una actividad de impacto, de impacto para aquellos que discuten que no es deporte, ya, nosotros decimos que es deporte porque el caballo es el que practica la actividad, la disciplina deportiva, y uno igual, los más preocupados, nos preparamos y tratamos de bajar de peso con la finalidad de beneficiar a nuestro caballo. Entonces, el tema está en que debieran percibir mejor cómo uno en el día a día se relaciona con sus animales, o sea, yo, el caso de mis perros es un ejemplo que doy, pero el amor por la crianza del caballo, del vacuno, el cuidado por las gallinas, que es algo que mi padre me heredó con mi madre en la crianza del campo, es algo cotidiano y que todos los días realizamos, entonces yo digo que es un poco más desconocimiento a la real labor del que practica rodeo, versus lo que ellos piensan que realmente pasa. Muy bien, Catieto, se nos está acabando el tiempo, se los advierto, nos quedan poquitos minutos, así que les voy a dejar dos minutos para que hablen un poco, hagan una invitación para sus campañas, como que me anduve trapicando un poquito, hagan una invitación para sus campañas, pero Claudio, te voy a preguntar algo a ti, ¿por qué va a votar usted como alcalde de Claudio Chamorro en las próximas elecciones? No lo tengo definido todavía, estimado amigo. No lo tiene definido. El voto secreto, Patricio. Bueno, y aparte de eso, el voto secreto, no, pero... ¿Y por convencional constituyente? Bueno, está aquí, en la otra pantalla, Leroy Ibañez, no. O sea, dice que por el constituyente que va a votar, pero no por el candidato alcalde. ¿Sabes lo que pasa? A ver. A ver, Leroy, como te dije en un principio, creo que te lo dije, me fue convenciendo poco a poco cómo se comportó con la gente. ¿Te fijas? Yo lo conocía a Leroy, pero no lo conocía como candidato, y al verlo, cómo entraba con la gente, que yo sí conozco, y esa misma gente me habló bien de él, de cómo él se refirió a ello, y cómo él les contestó las preguntas, te fijas, eso te da una seguridad, porque tu propia gente te dice, sabes que yo confío en él. Oye, Claudio, ¿y ningún candidato o candidata alcalde o alcaldesa te ha convencido poco a poco como Leroy? Sí, hay un par que ya me tiene bien convencido, un par que me tiene bien convencido, el tema es que yo quiero lo mejor para mi cauquenes, porque mi cauquenes para mí, yo lo quiero, yo quiero lo mejor, te fijas, si me metí en esto, es porque yo quiero que Ya está respondiendo como político y no está dando nombre, yo no sé por quién va a votar, nomás, no, no tengo, no tengo todavía. Ya diga, invita a la gente a apoyarlo en su campaña. Bueno, no, simplemente pedirle a toda la gente que me sigue, que me conoce, que confíen en el proyecto que yo quiero llevar al municipio, el cual solamente es hacer las cosas bien, gestión, trabajar por cauquenes, trabajar por la gente. La gente sabe que yo siempre estoy disponible, que no, que es típico, oye, sé que mucha gente dice, oye, pero no vas a hacer tú lo mismo que hacen que cuando lleguen al poder, ¿a cuál poder les digo yo? A ver, ¿cuál poder? Si eres un ser más, nomás sea, no no te llevas de categoría por ser concejal, ¿te fijas? Hoy día soy jefe de gabinete, gracias a Dios, y no me siento un ser supremo, ¿te fijas? Estoy en una posición importante donde ayudo gente, y si llego al consejo, voy a seguir ayudando gente con mucha más tesón, porque el municipio igual te da más herramientas, ¿te fijas? Y por eso quiero llegar ahí, porque sé la herramienta que yo puedo utilizar ahí, y sé las cosas que puedo hacer por la gente. Muy bien, Claudio. Y Leroy Ibañez, la invitación a que la gente lo apoye como convencional constituyente. Bueno, como he venido diciendo, en más de una oportunidad, este constituyente va a trabajar por transformar y tener una constitución que reconozca la labor campesina, no sólo como una labor esencial, sino que la incentive y que dé lineamientos para que este país de ser un país minero, pase a ser una potencia agroalimenticia. Que los 50 mil millones de litros que se pierden al mar, en Chile, que es uno de los países que más agua dulce, consumible produce, pero que también debe ser uno de los países que más pierde esa agua, se incentive en realizar obras que la retengan y que nos permiten un uso diverso, no solamente destinado a la agricultura, sino que destinado al consumo humano, que es donde más sensible es no tener agua. Y que también voy a trabajar porque los recursos lleguen más rápido a nosotros. Y la propuesta creo que quedó más que clara al principio del programa, cuando indicaba que las municipalidades deben tener mayores atribuciones y recursos, y como contrapeso, aquellas autoridades que dirigen departamentos deben ser elegidas a través de un sistema de alta dirección pública para transparentar el mérito que aquellos que lleven esos cargos realmente los tenten esos méritos, que sean suficientes. Y con esto uno podría permitir que a través de una persona se pudieran generar muchas mejoras para la ciudad, independiente de si aquel elegido es del gusto o no de la autoridad política o de la vecindad. Lo importante es la calidad técnica y también política, porque ese que lo que he elegido debe tener sentido político, no en el sentido político del color, sino en el sentido de la habilidad. Además, no el mérito, ese es el mérito, la habilidad, pero político de la polis, polis ciudad, de la ciudad, entender la ciudad, comprenderla, porque en definitiva va a trabajar para ella. Así que eso es lo que propongo, propongo defender la libertad como hoy día la entendemos y ojalá elevarla, la hemos visto un poco disminuida con todo este tema de la inseguridad que tenemos, propender a la propiedad en el sentido que la concebimos, sin perjuicio de lo que propuse respecto de lo que yo pienso que debe pasar con el agua, y también propender a la eficiencia en el uso de recursos públicos, no solo en el ejemplo de las municipalidades, sino que también en el uso de recursos públicos respecto de nuestro poder ejecutivo, legislativo y judicial. Así que eso, en resumidas cuentas. Muy bien. Y más que todo. Candidato Ibaño, usted no vota en Cauquienes, ¿cierto? No, yo voto en Parra. Entonces no le voy a preguntar por quién votaría como alcalde. Jorge Muñoz. Pero si usted no vota en Cauquienes. Bueno, pero si votara. Muy bien, yo le agradezco a ambos que hayan concurrido, ¿verdad?, a esta conversación con cauquienesnet.cl, ha sido una entretenida conversación, ojalá que la gente también se haya podido enterar un poco de cuáles son sus puntos de vista, de diferentes temas, de lo que es el territorio, ¿no?, y de lo que ustedes pretenden realizar en sus, en los respectivos cargos a los cuales postulan. Así que, muchísimas gracias a Leroy Ibañez, quien es abogado, candidato de renovación nacional, a convencional constituyente, y a Claudio Chamorro, quien es gestor cultural, actualmente jefe de gabinete en la gobernación provincial, también militante de renovación nacional. Mucha suerte a ambos en sus respectivas campañas, y a la gente también, gracias por habernos acompañado, y la invitación a otros candidatos que también participen de este espacio, es absolutamente gratuito, sabemos que hay algunos lugares donde les cobran, aquí es gratuito. Así que participen para tener también idea, verdad, de sus propuestas en sus diferentes cargos. Así que gracias, será hasta la próxima, y por supuesto noticias todos los días en www.gauquinesnet.cl ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!